Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a Una emisión más de Guerrero en Vivo, estamos admitiendo como todas las mañanas en vivo y en directo desde nuestros estudios, los estudios de SIGA Televisión en esta ciudad de Puerto Acapulco, le invito a que se quede en sintonía con nosotros de aquí hasta las 11 de la mañana, procuraremos hacer la entrega de un detalle por menorizado de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar durante las últimas y más recientes horas, en cada uno de los rincones de nuestro estado de Guerrero, pero con especial atención a lo que ha venido ocurriendo aquí al interior de nuestra ciudad, Puerto y municipio de Acapulco. Las vías de comunicación, usted las conoce, le invitamos a que esté en contacto permanente con nosotros, síganos a través de las redes sociales, cuenta en Twitter, arroba Guerrero en Vivo, perfil en Facebook, de igual manera es Guerrero en Vivo, a través de estas vías nos puede enviar cualquier comentario, sugerencia, denuncia, o en su defecto también puede emplear nuestra cuenta de correo electrónico que es guerreroenvivo, arroba hotmail.com. En fin, hay bastante que compartir, estaremos por supuesto repasando los acontecimientos más relevantes que se han venido presentando, seguimiento hacia lo que es este paro en las fuerzas policíacas, en los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Acapulco. Continúa este movimiento, diferentes reacciones que se van dando, opiniones encontradas dentro de la sociedad, continúa manteniéndose en una mayoría o en su totalidad, como señalan los propios efectivos policíacos, este paro de labores. En fin, estaremos comentando acerca de ello, lo que viene ocurriendo en la capital del estado también, sin lugar a dudas, paro de labores en trabajadores, ahí también en el Ayuntamiento Capitalino, la ocupación hotelera, una lógica baja que se presenta respecto al fin de semana, sin embargo todavía hay una importante cantidad de visitantes y se estará esperando que cercano a lo que es el fin de semana, esta puede haberse incrementado. También lo estaremos observando, que es lo que el alcalde señala acerca de estos dos rubros, muy en específico, ocupación hotelera y el paro de policías en el municipio, damnificados que siguen reclamando atención, el de ayer se plantaron en avenidas del capital del estado, la cuestión seguridad, cómo se presenta en el resto de nuestra entidad federativa, en fin, todo ello, mucho más, el análisis de las primeras planes de lo que estaremos repasando, invitados aquí en el estudio, así que le invito a que se queden en sintonía con nosotros, esto es Guerrero en Vivo, estamos arrancando, vamos a una pausa e iniciamos por supuesto inmediato con toda la información, no se despegue. Estás viendo, si la televisión, tu canal, mi canal. En Guerrero, cuidamos que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se respeten. Y yo en el comité de manquea, yo, ni a la punta ni a la niña, chun, que yo la chuba, ¿qué? Porque todas las niñas somos iguales, con los mismos derechos y oportunidades. Educación, salud, alimentación, vivienda y ser felices. Por ello, en el comité de vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, nos encargamos que se cumplan. Por una cultura de respeto. DIP Nacional, DIP Guerrero. Taxco, gobierno que cumple. Se comprometió y cumplió. Con la entrega de 57 computadoras a la Unión de Permisionarios. De esta forma, el gobierno de Taxco sigue trabajando. El señor presidente Salomón, Magul, nos regaló 57 computadoras para los soferes de la Unión. El gobierno de Taxco cumple lo que promete. Compromiso número 36, cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba. Todos los domingos a partir de las 8.30 de la mañana, te esperamos en la Plaza Cívica I Congreso de Anáhuac, donde con una identificación oficial, personal del Ayuntamiento, te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas, para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia. Ponemos a tu disposición la avenida Alemán hasta la Glorieta Unidos por Guerrero y un circuito adicional para que los más pequeños no corran ningún riesgo. Además, actívate con clases de Zumba y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia. Te esperamos. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. Instituto Galileo Galilei, 20 años educando triunfadores. Los celebramos con inscripciones al 50% de descuento y de regalo un paquete escolar. Recuerda, en febrero, precio especial. Contamos con circuito cerrado para la protección de los niños. Kinder, primaria y secundaria. Alberca, salones amplios y confortables. Profesores de calidad y con experiencia comprobada. Teléfono 460-2952. Instituto Galileo Galilei. En Acapulco nos hemos enfrentado a grandes desafíos. Pero cada día nos mueve el orgullo de trabajar por una ciudad única. Por ser el ejemplo para nuestros hijos de que podemos superarnos. Para demostrar día con día que Acapulco puede. Gobierno Municipal. Estás viendo Siga Televisión. Tu canal. Mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. Son ya en este momento a las 10 de la mañana con 10 minutos. Y bueno, pues vámonos con este repaso por lo que la prensa escrita consigna el día de hoy como nota principal en sus primeras planas. Desde muy temprano se los presentamos en nuestro blog de noticias guerreroenvivo.com. Aquí hacemos el repaso y el análisis acostumbrado. Arrancamos con lo que es el sur diario que se edita en esta ciudad de Puerto Acapulco. Menciona en su primera plana, como observa, declara la Federación Zona de Desastre a 10 municipios por el sismo. Son Coyuca de Benítez, Tecpan, Benito Juárez, Atoyac, Chilpancingo, Coyuca de Catalan, Petatlán, Pungarabatos y Guatanejo y La Unión. Para aquellos que se pierden todavía con algunos nombres de los municipios, Benito Juárez es San Jerónimo, La Cabecera, y Pungarabato es Ciudad Tamirano, allá en Tierra Caliente. Con ello se activa la liberación de recursos para atender las zonas afectadas sujeta a la presentación de los dictámenes. Ninguna familia afectada se quedará sin apoyo, ofrece Aguirre. Por fin apareció el gobernador. Resulta que sí tenemos gobernador. Yo ya pensaba que no, porque estuvo el sismo, no apareció, se presentó la tromba en Chilpancingo, donde se llevó un puente que estaban arreglándolo, era parte de la reconstrucción, y tampoco apareció. Vino la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles, a entregar recursos. Entonces, tampoco apareció el gobernador. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Está delicado, grave? En fin, no, al parecer. No, no, vacaciones, no, hombre. Un embotellamiento, es lo que nos dijeron. Un embotellamiento muy fuerte, y luego el día de ayer fue su cumpleaños. Entonces, los festejos han de haber estado pesados. Pero ya, el día de ayer apareció, este, y para dejar nuestros, sus saludos afectuosos a los compañeros de los trabajadores de los medios de comunicación, el día de ayer, pues, lamentablemente los compañeros que sí pudieron acercarse, nada más le preguntaron acerca de su cumpleaños. Y una compañera, Blende Escobar, corresponsal del periódico El Sur, allá en la Costa Grande, en Ciguatanejo, sobre todo, se maneja, se quiso acercar para preguntarle por qué hasta apenas aparecía, después de tres días, con todo lo que había ocurrido, qué se estaba haciendo respecto al sismo, qué pasaba con lo de la reconstrucción, en fin, los problemas que nos aquejan a los guerrerenses, pues, no la dejaron acercarse al gobernador, fue agredida por los escoltas del señor gobernador, empujada, apretada, golpeada, y se le impidió llegar. No nada más por los escoltas del gobernador, sino también por el asistente privado, Armando Añorbe, se le impidió poder realizar su trabajo, está dándolo a conocer, nuestra solidaridad, por supuesto, con nuestra compañera, Blende Escobar, y esta condena ante una situación que no es nueva, es algo que se ha venido presentando infinidad de ocasiones. Nuestro compañero Enrique Silva, en una ocasión, tuvo un enfrentamiento con algunos de los escoltas, tuvo que caer al piso a algunos de los escoltas, hemos nosotros también agarrado en serios empujones con los mismos, mujeres, hombres, ya no digamos niños, simplemente trabajadores de los medios de comunicación ha sido un común denominador. En esta ocasión, de nueva cuenta, se presenta una situación así, condenable, y todavía condenable porque se le pedía, la compañera Brenda le estaba pidiendo ayuda, estaba a dos metros escasos el gobernador, y no fue atendida, no fue atendida, repito, el secretario particular o asistente personal del gobernador, Armando Añorbe, simplemente le dijo, ya lo están entrevistando, ya lo están entrevistando, como diciendo, no molestes, y esa fue la actitud, no se le permitió su trabajo, y bueno, pues, por eso no podemos dejar de señalar ni una cosa ni la otra, porque era importante entrevistar al gobernador, no nada más para saber cómo se encontraba por su cumpleaños, sino qué pasaba, qué hay con el Estado, el Estado que guardan las cosas, qué hay con la gobernabilidad, qué hay con la inseguridad, qué hay con la atención a la emergencia por la tromba en la zona centro, qué hay con la atención a la emergencia por el sismo, en 10 estados donde se está pidiendo, donde se está declarando una zona de emergencia, una zona de desastre, y que el gobernador, nadie sabe dónde estaba. En fin, en los diarios nacionales se resalta el festejo que seguramente habría estado teniendo desde antes. Pero bueno, ahí está, es parte de lo que ocurre, y es parte de lo que se señala, no nada más en la primera plana, sino en el interior de este diario, el sur, y sin lugar a dudas tenemos también que consignarlo. La jornada Guerrero, la jornada Guerrero por su parte el día de hoy menciona marcha en San Luis Zacatlán, la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, opuesta a Villar, advierten que detendrían al otro coordinador y a sus seguidores para reeducación. El objetivo es rescatar el sistema de seguridad de la Policía Comunitaria, es lo que señalan. Aprenden a consejeros de Citlaltepec, que denunciaron detención de Vidal Cornelio. Es parte de lo que ocurre, la gráfica corresponde aquí, al puerto de Acapulco, parte del movimiento que continúan manteniendo elementos de las policías del municipio de Acapulco. Aquí se señala, en la primer plana de la jornada Guerrero, que se disparan asaltos y extorsiones por el paro de policías en el puerto, es lo que señalan los propios elementos. Sin embargo, información que el día de ayer estuvieron compartiendo, entre ellos el propio Secretario de Seguridad del municipio, de quien están pidiendo su remoción porque ya no aguantan los tratos que les han venido dando, el propio Secretario, pues habría señalado, Alfredo Valenzuela, ¿Alvarez Valenzuela? Alfredo Álvarez Valenzuela, habría señalado que al contrario, los delitos han venido a la baja, el robo de autos también habría disminuido y algo que no podemos oslayar, el día de ayer lo mencionamos con nuestro compañero Enrique Silva, presente todos los lunes en esta emisión, bueno, que la ciudadanía ha estado expresando cada vez en mayor medida que pareciera que estamos mejor sin los elementos policíacos. Eso es lo que ha señalado parte de la ciudadanía y no es cualquier cosa lo que ahí se señala. En algún momento, ya lo habríamos dicho, a ver, ¿Cómo se encuentran los índices delictivos en unas y otras situaciones? Ante la presencia de fuerzas federales y ante la ausencia de las mismas. No bajan, no disminuyen, cada vez se inyecta una mayor cantidad de recursos al sector o al apartado de seguridad pública a nivel nacional, estatal y en los municipios, se diseñan nuevos controles, se diseñan nuevas medidas de evaluación, se diseñan nuevas estrategias y no vemos que disminuyan las cosas. Se capturan a más capos y la violencia continúa o se exacerba y nos dicen como pretexto es que la capturen, bueno, pues entonces mejor no los capturen, es lo que podríamos decir fácil, digo, porque a final de cuentas nos pega a todos la violencia y matan a nuestra gente y la extorsión se dispara y continúa, en fin. Y es aquí donde de nueva cuenta podemos hacer una reflexión que ahí es donde les hemos dicho a los amigos de la Secretaría de Seguridad Pública, a estos trabajadores que insistimos, hay buenos policías, lamentablemente también hay malos elementos en la policía, en las diferentes policías. Quiero pensar que la mayoría son los buenos, pero de quienes se habla y quienes le ponen luego lamentablemente el sello al trabajo que puede estar realizando una corporación como estas, una policía vial, una policía turística, una policía preventiva, etcétera, son los malos elementos, son los que le ponen el negro en el arroz a todo este asunto. Como cuando uno está realizando su trabajo, se resalta lo negativo, cuando uno falla, no obstante pudiera uno estar realizando su trabajo. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Es obligación de uno trabajar bien, para eso le pagan, no para trabajar mal. Eso es también lo que tenemos que entender. ¿Por qué no, si ahora, ¿cuántos días llevamos sin policías? ¿Y cómo observa usted las cosas? ¿Qué trabajo ha realizado una policía estatal? ¿Qué trabajo ha realizado una policía federal? ¿Qué trabajo ha realizado un ejército mexicano, una marina? Y de todas maneras, la violencia continúa. ¿Por qué no mejor vamos pensando en eliminar todas estas partidas presupuestales que se dan a seguridad pública? Eliminar tantas corporaciones de seguridad pública que existen en el país, y ese dinero ocuparlo en otra cosa. No se dice que, y estoy convencido de ello, no se dice que el problema de seguridad pública, el problema social realmente que desemboca en esta inseguridad y en toda esta violencia y en tanta delincuencia, es cuestión de educación y de empleo. Pues entonces, eliminemos tanta lana que se está dedicando a todo ello, y no estoy diciendo eliminemos a la policía municipal, no, vamos recortándole a todas las policías, a la federal, o las federales, a las estatales, a las municipales, al ejército que tanta lana se da, no somos un país en guerra, al menos eso dicen, aunque nosotros decimos que tenemos una guerra civil, no somos un país en guerra, vayamos también recortándole a la marina, ¿para qué tanta lana? ¿para qué tantas cosas? Y todo ese dinero, vayámoslo destinando a donde, nos han dicho, esté el verdadero problema, a la educación, a la formación, al desarrollo, al empleo, a la reactivación económica, y al menos, pues no estaremos gastando y echando a la basura tanto dinero, a estos elementos, no los vamos a dejar sin trabajo, no, pues ahora le vamos, dándoles también, un buen trabajo y un buen empleo, no sé, es algo que se nos ocurre, a lo mejor podrían decir, este, no hemos desayunado, y por eso decimos barbaridades, pero ustedes razónenlo y piénselo, y de nuevo a cuenta, a cada una de las partes, que están en este conflicto, mostrando una, inamovilidad, o inmovilidad, como usted guste, flexibilicen sus posiciones, si se mantienen cada una en un extremo, no van a llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, obvio es, que no se puede seguir en esta situación, en un momentito vamos a entrar, y vamos a ver, que es lo que dice el propio alcalde, Luis Walton, acerca de esta situación, pero lo que ya se ve venir, está a la vista, ya lo hemos señalado también, desde antes, y qué intención ha existido, desde hace mucho tiempo, por parte de diferentes actores, el día de ayer lo recalcamos, pero en el sol de Acapulco, ahí se observa también, en la nota de primera plana, ya se dice, Acapulco bajo mando federal, ojo, dice, cobra fuerza, la versión, tras la reunión del alcalde, con miembros del Consejo Nacional, de Seguridad Marina, y Ejército, desde hace tiempo, se ha señalado, el que, debiera entrar, la modalidad, o la estrategia, de mando único de policía, no ha entrado, en Acapulco, por lo que usted quiera, porque no se ha firmado, porque no se ha querido, porque no se le ve solución, en fin, pero no ha entrado, ante la situación, que se está observando, están poniendo, en charola de plata, el asunto, para que verdaderamente, no nada más entre, el mando de policía único, sino que, entre, la federación, o el Estado, por completo, hacerse cargo, de este sector, tan sentido, que es la seguridad, en el puerto. Lo peor de este asunto, no es que, quede, relegado, el ayuntamiento, de tal decisión, y de, la operatividad, de este rubro, sino que, tampoco, de acuerdo, a lo que hemos observado, en otras entidades federativas, y aquí mismo, cuando han entrado, en, juego, cuando han entrado, en operación, y en actividad, estos, operativos, comandados, de la federación, y que, según, han, blindado, los municipios, o el Estado, con estas actividades, no se ha observado, ningún resultado, positivo, la criminalidad, la criminalidad, se mantiene, los delitos, se mantienen, la violencia, se mantiene, las ejecuciones, se mantienen, las extorsiones, se mantienen, los secuestros, se mantienen, los plagios, se mantienen, y la lana fluye, 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 pero no sirve de nada, en fin, entonces, ahí está, ojalá, se llegue a una solución, porque verdaderamente, no nos está sirviendo, de nada a nadie, eso queremos pensar, a no ser que, hay alguien, que si le pueda estar sirviendo, el universal, y vámonos con los diarios nacionales, el universal, el día de hoy, menciona, en su primera plana, se atora, en el senado, avala reformas, PAN y PRD, rechazan, ley política, también, hay, el día de hoy, se tendrán que estar presentando, en lo que se refiere, a la ley, en materia de reforma, de telecomunicaciones, las, las, los dictámenes, para, para las leyes secundarias, hay una, una, una alerta, un foco amarillo, que se está convirtiendo, en rojo prendido, sobre lo que es, la ley, en materia de telecomunicaciones, es cierto, que pudiera tratarse, lo estábamos platicando, en la mañana, con algunos compañeros, de Chilpancingo, este movimiento, que está surgiendo, para evitar, que pasen, la reforma, en materia de la ley, de telecomunicaciones, la censura, que se pretende, estar estableciendo, a la internet, los controles, y las ventanas, que se abren, para que, libremente, pueda decidir, al gobierno, censurar, o no censurar, la información, que por las redes, por la internet, y obviamente, las redes sociales, se maneja, de acuerdo, a como lo considere, necesario, por romper, la normatividad, por violentar, algunas, situaciones, por poner, en riesgo, la estabilidad social, etcétera, estas puertas, que se dejan abiertas, en la ley, que se está observando, ya, desde este momento, es muy grave, porque, podrían estar decidiendo, directamente, sin necesidad, de ellos, hacer otra cosa, ordenar, a los, administradores, del servicio, a los proveedores, del servicio, de internet, los diferentes, que existan, en la república, determinar, restringir, señales, en determinados lugares, restringir, contenidos, censurar, también, algunos medios, esto, es, coartar, uno, la libertad de expresión, y dos, coartar, la libertad de información, que no nada más, es a la gente, que quiere decir algo, es, a quienes, también queremos, escuchar, ver, leer, que es lo que ocurre, querer enterarnos, ante situaciones, por ejemplo, la visita, del presidente, el informe, presidencial, o de algún gobernador, alguna marcha, algún, este, dictamen, importante, que se pudiera dar, en algún congreso local, o el congreso de la unión, pudiera selectivamente, determinar, restringir, la señal, inclusive, de internet, móvil, para los, los teléfonos, los smartphones, a fin, de no salir, nada del área, está contenido, ese es el gran temor, que existe, que pase, y que no se, y que se, verdaderamente, se deje, estos artículos, como ya se ha venido señalando, hay un gran movimiento, alrededor, de que no se permita, y repito, no se puede, dejar de conceder, el que esta situación, pudiera estarse, instrumentando, a fin de distraer, las reformas, que se están dando, en materia, de telecomunicación, pero dirigidas, hacia los medios, electrónicos, hacia la televisión, sobre todo, hacia los medios, masivos, que en este momento, siguen teniendo, una gran fuerza, por encima, todavía, de la internet, y de las redes sociales, pudiera tratarse, de un gran distractor, que a final de cuentas, no van a pasar, estas reformas, no se va a dejar, que se censure, pero, en el movimiento, que se está distrayendo, la atención, de todo lo demás, se deje pasar, estas reformas, para seguir, beneficiando, al grande, o al gran, oligopolio, que persiste, precisamente, en nuestro país, en esta materia, pero, que sería más grave, deja, que se mantenga, el estatus quo, en materia de medios, masivos, de telecomunicación, o dejar pasar, también, el que, nos corten, ya no nada más, nos corten, nos corten, este recurso, que nos ha quedado, a la población, a la sociedad, para, comunicarnos, para informarnos, para expresarnos, como es, la internet, y las propias redes sociales, lo ideal, es que, trabajemos, en los dos sentidos, y lo impidamos, lamentablemente, dejamos pasar, una reforma educativa, dejamos pasar, una reforma electoral, dejamos pasar, una reforma hacendaria, dejamos pasar, una reforma energética, estamos dejando pasar, una reforma, en materia de telecomunicaciones, y todos, aunque ya nos lamentamos, todo lo que va ocurriendo, como por ejemplo, en materia, de, de, cuestión fiscal, no hicimos nada, ni quisimos hacer nada, cuando se nos dijo, lo que nos esperaba, lo que se nos venía por delante, insistimos, México se ha convertido, en un país, de agachados, en cualquier otro país, del mundo, en nuestra propia América, que pasó, en Brasil, cuando se decidió, un aumento, a las tarifas, del servicio, de transporte público, paro nacional, se hizo un gran escándalo, se pidió la remoción, de la presidenta, y el gobierno, tuvo que echar abajo, ese incremento, aquí, nos incrementan, el servicio, de transporte público, y que hacemos, si, una voz por aquí, otra voz por allá, decimos en los medios, tantito, aquí y allá, etcétera, no pasa nada, nos tragamos el incremento, en la ciudad de México, se anunció, el incremento, al servicio, del transporte colectivo, metro, y que pasó, hubo un movimiento por aquí, un movimiento por acá, un yo, pues yo me salto, y después empezaron a politizarlo, y el gobierno salió, ese movimiento, es minoritario, y quiere hacer, nada más, cuestiones, este, para denostar, la acción de gobierno, y que pasó, nada, no pasó nada, se tragaron, el incremento, el servicio, el transporte colectivo, metro, también allá, eso, lamentablemente, nos hemos vuelto, ¿qué va a pasar? vamos a dejar, que ocurra esto, al menos, que no nos toque en la internet, al menos, pero, así como somos, defensores, de nuestras propias, garantías, al parecer, ya nos puede ocurrir, lo que sea, y muy pocos, muy pocos, estaremos diciendo algo, son las 10.31, vamos a una pausa, regresamos de inmediato, hay mucha información, terminamos lo de las primeras planas, entramos con nuestro invitado, y entramos por supuesto, con el resto que tenemos para ustedes, no tardamos. Estás viendo, la implementación de concreto hidráulico, en la colonia Prisapata, así, como la construcción del muro de contención, en la misma colonia, de esta forma, el gobierno municipal, sigue trabajando, bueno, antes, este, era, era una calle de terracería, bueno, ahorita, que ya tenemos más servicios, de que ya entra el, el tráfico, bueno, ya agradezco, a todo el ayuntamiento, al comité, que trabajó, Compromiso número 42, cumplido, Tasco, gobierno que cumple, moviendo a Tasco, soy del 30% porque vivo sanamente, también soy de ese 30%, solo el 30% de los guerrerenses, hace ejercicio y come sanamente, el otro 70% vive con obesidad y sobrepeso, ¿de qué lado quieres estar? ¿del 30% o del 70%? La salud es vida, yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%, DIF, Guerrero Cumple, librería, cartelería y computadora, el Partenón, cumple 57 años de ser la librería de confianza en Acapulco, por eso yo vengo a librerías de Partenón, donde tú sabes que gastas menos, y encuentras todo, con estos precios, hasta nos alcanza para los uniformes, librería, papelería y computadora, el Partenón. Aviso importante, la Comisión Especial de Ediles de Chilpan 5, recomienda a todos aquellos, que pretendan adquirir un predio, o lote en supuestos fraccionamientos, de desarrollo en el municipio, acudan antes a las oficinas, de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del Ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento, se encuentra autorizado legalmente, si el dueño del predio, o lote en cuestión, ha acreditado debidamente su propiedad, y cuenta con la factibilidad, del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción, de los servicios y lotificación de predios, conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos, de los municipios del estado de Guerrero, cuide su patrimonio, no adquiera problemas, juntos por la capital que queremos. La estancia infantil Walt Disney, y el colegio Naciones Unidas, se ofrece la mejor opción, para la educación de tus hijos, contamos con danza, natación, karate, yoga, música, clases didácticas, y muy divertidas, con profesores de alta calidad, sin duda alguna, tu mejor opción, visítanos, en Avenida Granja, número 63, seccionamiento Mocim, colegio Naciones Unidas, educando con valor. Estás viendo, Siga Televisión, tu canal, mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes, terminamos rapidísimo el repaso por lo que dice la prensa escrita, estamos ya en lo que es la prensa nacional, reforma se va con este caso, de trata de personas, que ha venido, este, dándose una cobertura, lamentablemente, son pocas las acciones, que se observan, aunque ya se está haciendo algo al menos, pero es enorme, es enorme el problema. Acerca de este caso, dice esta persona que se encuentra reclusa, desde ahí mantiene esta red, donde pues controla precisamente toda esta actividad, es lo que menciona reforma, Milenio, Milenio por su parte señala, dictamen alterno del PRD, ridículo, es lo que dice este panista Lozano, él es referente también a lo que es la reforma en materia de telecomunicaciones, lo hemos venido señalando, es delicado, el PAN está dividido, esto lo puede aprovechar el propio Partido Revolucionario Institucional, para manejar las cosas como le convenga, con parte del PAN podría estar pasando todo lo demás, y un PRD que tiene diferentes acciones, que a final de cuentas descuidan un punto, y le ponen más atención al otro, y si quieren mantener estatus en telecomunicaciones, carecen de facultades reglamentarias, es lo que señala, asegura que su propuesta elimina toda censura, o bloquea un internet y atiende a seguridad, estaremos muy al pendiente, cuál es el dictamen que a final de cuentas se presenta el día de hoy, en las cámaras, y qué acciones se pueden tomar, por parte de los propios legisladores, para poder reaccionar nosotros también, desde nuestras trincheras. La jornada nacional menciona el día de hoy, miles de lectores despiden a Gabo con gratitud y música, y es lo que corresponde también a la gráfica que observamos ahí, mariposas de Macondo, esta papelería, estos miles de papelitos amarillos, que estuvieron arrojándose el día de ayer en Bellas Artes, en este adiós que el pueblo mexicano, y bueno, se está dando ahí. Destacan que Peña, destaca Peña el vínculo de García Márquez en México, es curioso tener a un presidente que va a despedir a este gran hombre de las letras, gran hombre de la vida latinoamericana, y que, pues él dudo mucho que haya leído unas páginas siquiera del propio Gabriel García Márquez, pero bueno, en fin, Excélsior, Excélsior, por su parte, el día de hoy señala, Marina Factor de Paz, es lo que dice el presidente Peña Nieto, Soberón destaca caída de criminales intocables, es lo que mencionan, ya lo saben, estas son líneas políticas, más que verdaderamente una estrategia de seguridad, y lo que habría dicho el propio canciller mexicano, Milt Gribreña, se trata de golpes mediáticos, observaron que es lo que podría en determinado momento tener un mejor efecto hacia la caída tremenda y estrepitosa que ha tenido la popularidad del presidente y del gobierno, y lo que observaron es de que la caída de estos capos, y es tras lo que han ido precisamente, pero bueno, ya podremos evaluar el resultado que se tiene acerca de estas medidas a final de cuentas o no. Vámonos con más información, aquí en Acapulco, ya terminamos lo que es el análisis de las primeras planas, aquí en el puerto de Acapulco, bueno, pues continúa esta temporada, esta temporada turística, estamos en lo que es ya la semana menor, como se le denomina, de la temporada vacacional de Semana Santa, continuamos con una muy buena afluencia y ocupación turística, se espera que puedan estar incrementándose la misma durante lo que es esta semana, y cercano a lo que pudiera ser el próximo fin de semana, pero bueno, no se tendrá, sin lugar a dudas, la ocupación hotelera que se registró el fin de semana anterior, donde se llegó a tener en los puntos más importantes, bueno, una ocupación promedio del 97.5%, el alcalde de ayer señaló que en la primera semana de vacaciones, se obtuvo una afluencia de más de 270 mil turistas, que dejaron una derrama económica de aproximadamente 750 millones de pesos, y una ocupación promedio general del 82%, teniendo una variación favorable de 5.1 puntos, en comparación al año pasado, informó el presidente municipal Luis Walton, asistiendo a la ceremonia conmemorativa del Cintenario de la Gesta Heroica de Veracruz, es parte de lo que se está señalando, ya el día de ayer se llegó a una ocupación hotelera de 60 puntos, estamos, para ser precisos, ya sobre una ocupación hotelera de 67.5%, el día de hoy, así amaneció el puerto, le reitero, se puede estar incrementando en mucho, en mucho, acercándonos a lo que es el propio fin de semana, pero vamos a escuchar lo que Luis Walton, el alcalde, señala acerca de esta situación, y el trabajo que se ha venido realizando en materia turística. Nosotros tuvimos el 82% de ocupación, sí, claro, el 82% es un promedio muy alto, en 5 años no había habido esa ocupación, y esperemos que la próxima semana sea también muy importante. Pues esto fue, le reitero, cuando asistió a la, en la plaza cívica, de la heroica escuela naval militar, presenciando la ceremonia conmemorativa del centenario de la gesta heroica de Veracruz, de 1914, previo al inicio de ese evento cívico, bueno, pues es como estuvo hablando precisamente de estos temas, el propio alcalde, acudió, se esperaba la presencia del gobernador, tampoco asistió aquí el gobernador, estuvo en su representación el propio secretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, a quienes algunos apuntan como que pudiera, ya estar asidiendo sus últimos días dentro del gabinete, en fin, cada vez que surge una situación de esta naturaleza, que aquí algunas hemos hecho eco, al menos la que aquí manejamos como una realidad que ya había presentado su renuncia, es porque el propio Jesús Martínez Garnelo, deja salir estas versiones, como presión al gobernador para obtener algo, vamos a ver que es lo que ocurre en esta ocasión, si es realidad que lo quieren sacar del gabinete, o es también presión del propio Martínez Garnelo, para obtener alguna situación muy en especial, en este evento cívico, bueno, además del alcalde y del secretario general de gobierno estatal, estuvo presente el comandante de la octava región naval, José Rafael Ojeda Durán, el comandante de la novena región militar, Martín Cordero, el capitán de Puerto, Miguel Ángel Martínez Hernández, el jefe de Estado Mayor de la octava región naval, Pedro Frayuti Bustos, así como el jefe de Administrativo de la octava región naval, José de Mnuer Flores, el director de la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buseo Sacramento Morales, entre otras personalidades. Y bueno, habló también en este punto el alcalde acerca de este paro, que las policías del puerto, pues mantienen, y qué es lo que se estará haciendo en este caso y a consecuencia. Hoy todavía los invitamos a que regresen a trabajar, y en la tarde tendremos una reunión muy importante para ver qué medidas se van a tomar. Les digo, ¿De que continúen con su... Bueno, si el caso contrario se aplicará la ley, y hoy en la tarde veremos cuál será la aplicación. Bueno, pues, dijo que estaría sosteniendo una reunión para determinar la situación de esta corporación policiaca, y qué medidas estarían tomando, pero aclaró que está abierto al diálogo, y que no está a discusión la salida del Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Alfredo Álvarez Valenzuela. Dijo que ante la falta de policías en la ciudad, se ha solicitado el apoyo de elementos policíacos estatales y federales, así como del Ejército y la Marina, para brindar seguridad a la ciudadanía y turistas que se encuentran vacacionando en el puerto, es lo que mencionó el alcalde. Vamos rapidísimo antes de la pausa con esto que está sucediendo al interior del Ayuntamiento Capitalino, esta nota donde nos señalan del paro que trabajadores en la capital del Estado precisamente vienen realizando, están en exigencia de un incremento salarial que no les ha sido otorgado, es problema tras problema que se le sigue presentando al alcalde de Chilpancingo, y que, pues no se ve cómo pueda resolver al menos uno, uno de todos estos conflictos que se le siguen presentando. Esto es lo que está ocurriendo ahí en Chilpancingo, en el Ayuntamiento. Ahí va, ya, Merito, ya, casi salvo. Unos 300 trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, agremiados a la sección 14 del Sindicato Independiente, tomaron por tiempo indefinido el Palacio Municipal, demandan un incremento salarial del 50% al salario base, seguro médico, bonos e incremento a los días de aguinaldo. Los trabajadores tomaron la determinación de tomar el Palacio Municipal luego de varios meses de fallidas negociaciones con el Presidente Municipal. Señalan que desde el mes de febrero fue entregado un pliego petitorio y a la fecha no han obtenido respuesta por parte de las autoridades municipales. Amagan con mantener en su poder el Palacio y no desistir de su movimiento hasta obtener el incremento salarial que solicitan. Acusan que no cuentan ni siquiera con las prestaciones de ley como seguro de vida, préstamos, bonos y les otorgan apenas 45 días de aguinaldo. Los accesos permanecen cerrados y los trabajadores sindicalizados se han plantado por tiempo indefinido. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González. ¿Qué es lo que se está defendiendo los derechos de los trabajadores? Dice que no se puede a los aumentos. Dice que necesita desaparecerse alguna nómina. No, no sé, lo más que desaparezcan las 50. Lo más que desaparezcan las 50, la que está bien grandota, la que cobran como 5 mil pesos quincenalmente. Eso es parte de lo que viene ocurriendo de Echilpan. Si no hay más información, tenemos a nuestra invitada. El día de hoy estarán platicando en breve con ella. Vamos a la pausa. Regresamos inmediato. Usted, usted no se nos despegue. Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Tú eres parte fundamental en la prevención de incendios forestales. Usa el fuego de manera responsable en las prácticas agrícolas. Acércate a las autoridades municipales para calendarizar las quemas de Tlacolol. Realízalas en la mañana para evitar que el fuego se salga de control. Evita arrojar colillas de cigarro o cerillos en la carretera. Provocar un incendio forestal es un delito. Es un delito. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo. Y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. Apoyando a los habitantes de la comunidad de San Francisco Cuitlapán, el gobierno de Taxco hizo entrega de la red de dos kilómetros de tubos para mejorar el abasto de agua, apoyando a los que menos tienen y más lo necesitan. En el gobierno de Taxco seguimos trabajando. Estamos agradecidos, pues, con el presidente, pues, en nuestra comunidad, lamentablemente, agradecernos mucho de lo que es el agua potable y ya con este apoyo que nos hizo llegar, pues, vamos a tratar de mejorar nuestra red de agua. Compromiso número 166. Cumplido. Taxco. Gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Arte, creatividad y estilo son un fotorregalo, donde convertimos tus fotos en obras de arte. Contamos con impresiones digitales en minutos, fotografías de identificación, restauración de fotos dañadas o antiguas, cambio de fondos, ampliaciones y mucho más. Estamos ubicados en Avenida Concemo y en Boulevard Vicente Guerrero. En un año, se desarticularon 42 bandas delictivas y se capturaron a 261 secuestradores. En Guerrero, la procuración de justicia y el combate al secuestro es en serio. Procuraduría General de Justicia del Estado. Guerrero junto. En Acapulco, nos hemos enfrentado a grandes desafíos, pero cada día nos mueve el orgullo de trabajar por una ciudad única. Por ser el ejemplo para nuestros hijos de que podemos superarnos. Para demostrar día con día que Acapulco puede. Gobierno Municipal. Estás viendo. Siga Televisión. Tu canal. Mi canal. Estamos de regreso con todos ustedes. Continuamos, por supuesto, con la información aquí en Guerrero en Vivo. Le damos la bienvenida a nuestra invitada a la mañana de hoy, María Eloisa Gutiérrez. Bienvenida, muy buen día. Gracias. No es una buena noticia la que vienes a compartir con nosotros. Es un caso, es parte de la desgracia que ha venido descargando tu familia acerca de este problema que vive tu esposo desde hace... Tres años. Tres años. A ver, coméntanos, por favor. Sí, lo que pasa es que mi esposo sufrió un accidente en una moto y este, pues, este, siempre nos hemos ido, este, yo vendo bolsas y todas esas cosas para ayudarnos. Pero, este, pues, este, pues, yo lo único que pido y que les pido a todas las personas que nos ayuden a, este, a... Que si tienen un colchón de agua o un colchón, este, o un colchón, este, de ortopédico o algo así, este, para, no sé, para una cama de hospital o un apoyo económico, si se puede. ¿Usted es lo que se puede hacer? ¿Usted es el esposo de tu mamá? Este, Juan de la Rosa. Juan de la Rosa, sube este accidente y lamentablemente del mismo quedó parapléjico. 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 Sí. ¿Ya no puede trabajar? No, no puede trabajar, yo lo tengo que ayudar. ¿Y su familia, cuántos elementos de la familia son? Son seis. ¿Son seis? Son seis, sí, 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 sí. Pues todo eso... Y todo lo tiene uno que, lo tiene uno que ayudar, sí. Haciendo cargo, estás haciendo cargo desde hace tres años. Sí, hace tres años, cuatro meses. Así es. ¿Estás teniendo ayuda? ¿Has recibido ayuda? Una ayuda económica o, este, colchón de agua, como le vuelvo a repetir. Ah, pero ha recibido ya ayuda por parte de una dependencia, se han acercado, un DIF Acapulco, un DIF Herrero. Pues del DIF, ajá. Pero, pues no lo puedo yo, este, trabajar. Me dieron un carrito, pero no lo puedo trabajar. Lo que pasa es que, este, no puedo, este, dejarlo solo. No tengo quien me ayude. Mis hijas, pues estudian, sus hijos de él también estudian. Y, este, su familia, pues, bajita la mano, pues le dio la espalda. Ajá. Y, este, no, nadie, nadie nos ayuda de su familia, más que mi familia. Ajá. Para subirlo, bajarlo. Y, este, yo es lo que solicito. A ver si, si, con la ayuda de Dios, nuestro Señor, este, las personas nos puedan ayudar. Así es. Eh, ¿te has acercado a una institución para solicitar esta ayuda? Sí, al DIF, como le vuelvo a repetir, este, aquí, este, en Acapulco. En Acapulco, sí. Ajá. Este, fui a buscar, este, para que le dieran rehabilitación. Ajá, porque, este, aquí en el RENA. Pero, como él no, no, no se puede mover, ni puede sentarse, ni mucho menos, este, subiese al carro. Ajá, uno lo tiene que llevar, ajá, pero me cobran. Ajá, hay veces que, un primo de él nos ayuda a llevarlo, pero, pero no, no siempre. Él luego tiene eventos y eso. Y nosotros, pues, necesitamos un transporte. Y si no, aunque sea hacerle ejercicio en la casa, nosotros lo hacemos, pero no es suficiente. Sí. Él requiere de mucho, mucha rehabilitación. Y cuando lo llevo, así, este, como está lejos, ajá, llega, este, con sus escadas grandes, o sea, rojas, por lo mismo. Es que no es lo mismo uno que ellos. Sí. Ajá, porque él casi no sale. Ajá, como que se le adelgazó su piel. Sí, 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 claro. Ajá, y llega muy mal, llega, este, sofocándose muy mal. De por sí, él tiene, este, aquí la, ajá, tenía un hoyito aquí que le hicieron, este, ahí en el segundo. Ajá, sí, sí, sí. Se le cerró. Pero, como le diré, no respira muy bien. Él no tiene movilidad de... De nada. Uno lo tiene que ayudar. De aquí, de aquí, hacia abajo no mueve. Ajá, y de aquí para arriba mueve. Apenas mueve su brazo, empieza a moverlo. Ajá. Ajá, pero, como le vuelvo a repetir, necesita mucha rehabilitación y no tengo el dinero suficiente. Que te apoyen económicamente, que te apoyen para la rehabilitación, necesarios colchones de agua, en fin, este, ¿a dónde, cómo se pueden poner en contacto contigo? Sí, este, yo vivo en Cayo Salán, lote 7, Manzana 253, este, Colonia Jardín Palmas Muro. Ajá, y mi número de teléfono, ajá, 74-45-85-80-51. Ok. Entonces, vamos también a tratar de contactar a las autoridades, a las dependencias, para ver que lo se pueda hacer. Sí, este, un año y dos, un año. Y están las instituciones públicas o privadas que, pues, luego tienen apartados para precisamente poder ayudar. Así que hay un caso que muy bien pudiera estarse abonado ahora mismo. Sí, lo que pasa es que me dieron, este, una tarjetita, pues, para, electrónica, para, para, este, para comprar, ajá, de, de, discapacitado, pero no es suficiente, pues. O sea, yo lo que quiero es que me ayuden para poderle dar ejercicio ahí en la casa, contratar a alguien para darle ejercicio. Aparte de que nosotros le hagamos, este, contratar, ajá, pero cobran mucho, 300 pesos y lo menos, pues. Ajá, así es. Y la verdad, yo quiero mucho a mi esposa y quiero que se confonga. Vamos a tratar de ayudar, vamos a ver qué podemos hacer para que precisamente se pueda tener, este, este apoyo que muchos lo necesitan. Nos repites, por favor, tu teléfono. 74-45-85-80-51. Ok. Entonces, ahí contigo, este, María Eloisa Gutiérrez, que es quien está a la cabeza de todo esto. Claro que sí. Primeramente Dios, que puedan ayudar. Primeramente Dios, así es la buena voluntad de la gente que podamos precisamente, este, avanzar en ese sentido. Entonces, pues vamos a estar al pendiente y que nos puedas informar también de lo que se puede estar logrando para darse. Sí, primeramente Dios. Así es, claro, ahí, aquí esperamos, aquí esperamos. Mientras, le presento lo siguiente, también, el día de ayer, nuestro compañero José Romero entrevistó al diputado, diputado por el Partido Movimiento Ciudadano, Bencio Romero Sotelo, que de nueva cuenta, abre la boca para hablar del caso Cacahuatepec, en este asunto, en donde él, recuerde usted, fue uno de los abanderados para estar negociando con los opositores, tratando de convencerlos de que sí se hiciera la presa de la parota. En esta ocasión, ahora, se le va encima al propio arzobispo. Escúchale usted y ahorita lo comentamos. Y el arzobispo, lo único que hizo fue no dar la cara, no lo recibió, él miente porque dice que nunca la han ido a ver. Fueron precisamente a la casa diosesana, que está en el mero centro de Acapulco, a buscarlo el día viernes santo, antes de que empezara las celebraciones, la procesión. Y el señor se hizo de la vista gorda, inclusive le gritaron a la familia durante que los atendieran, y no los atendió. Entonces, no se vale, pues, que de nueva cuenta, este señor mienta y diga que no lo han ido a ver, la familia desplazada de Cacahuatepec, que son específicamente de parotillas. Yo aprovecho estos medios para también hacerle un llamado a Ramón Navarrete, que es el presidente interino de la Comisión de Hechos Humanos, pues que se aboquen a hacer las... ...opinión del sesudo diputado Ebencio Romero Sotelo, vamos a ver qué es lo que pueda darse acerca de ello. Muchas gracias por su presencia, llegamos al final de esta emisión informativa, se queda en la mejor de las compañías nuestra programación. Yo soy José Luis Mendes, simple y sencillamente le digo que ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. ¡Suscríbete al canal!